¡Suscríbete! A la cobertura de la selección y hablar de lo que ha sucedido en la final del fútbol mexicano. ¿Qué desfachatez de un grupo que siempre ha sido privilegiado por el arbitraje, como el grupo Pachuca, de quejarse del arbitraje? Lo que deberían de quejarse es de las fallas de sus delanteros, de la desaparición del Pocho Guzmán, de Kevin y sus fallas constantes ante la portería de Camilo Vargas. Ha sido una noche muy triste para el Pachuca porque si bien tomaron la pelota, si bien propusieron en algunos momentos del partido, el Atlas fue superior de arriba a abajo. Y todavía se quejan del arbitraje. Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable un grupo que cuando llegan los silbantes a su estadio, los protegen, les ponen, les regalan, les hacen, les deshacen, en fin. Este grupo que tiene mucha desfachatez, de verdad, mucha desfachatez. Pero bueno, al final de cuentas termina siendo un partido muy agradable, el de ida de la final del fútbol mexicano, con muy buen nivel, con muy buenos lapsos y con un equipo que sabe perfectamente a lo que juegan como el equipo del Atlas. El Atlas ayer dio una lección de lo que es ser un equipo bien dirigido, un equipo bien estructurado, un equipo sin grandes figuras, pero con una solidaridad en el campo muy, pero muy notoria entre todos los futbolistas y con el técnico que sabe perfectamente a dónde va. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita este equipo cuando no tiene las grandes figuras? Pues así están las cosas, señores y señores, en el fútbol mexicano, un partido de ida que da una gran ventaja, ¿eh? Darle al Atlas una reacción como pasó con Tigres es complicado, es muy complicado y es inclusive hasta impensable, ¿no? Por cómo juega este equipo. Así que iniciamos reacción en cadena, ya está Luis Castillo regresando a México, se irá a Pachuca seguramente, donde es su segundo hogar o su primer hogar, ¿no? Ahí en el Chayón de la Falla estará Abraham Guerrero y estará por supuesto Enrique Veas desde París. Iniciamos reacción en cadena. ¡Gracias! 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 Hola, señores, ¿cómo les va? ¡Qué gusto, qué gusto saludarles! Aquí estamos en la ciudad de Dallas, está por el otro lado de esta gran ciudad, Abraham Guerrero, ahí está, la gente pasando, estamos en el American Airlines Center, dos de los Mavericks fueron eliminados, bueno, no fueron eliminados aquí, pero fueron eliminados en la arena de allá de San Francisco ayer y, bueno, pues bueno, tristezas, están desmontando todo, es un desastre. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Qué pasó, Gerardo? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Sí, ayer, bueno, ya quedan eliminados los Mavericks y hoy, bueno, ya en esta previa de la selección mexicana, en el primer amistoso de los que tendrá contra Nigeria, pues ha hablado Gerardo Martino, ¿no? Bueno, la verdad es que tendría que estar más relajado el asunto, pero pareciera que no, pues están igual de encerrados, están igual de concentrados, de alejados, ¿no? Como si estuviera en peligro la clasificación al mundial. Sí, es una sensación extraña, ¿no? Porque habían dicho que, pues en la eliminatoria podrías entender que no hubiera distracciones, etcétera, pero ahora, pues ha sido verdaderamente nada. Vamos a escuchar al Tata Martino, ¿qué dice el día de hoy aquí en la ciudad de Dallas? En Arlington estuvo en el estadio de los Cowboys, vamos a ver qué dice. En realidad es algo que me quedó pendiente de la pregunta de vos, lo de iniciar, ¿no? A la hora de contemplar el equipo de mañana, ¿por qué no tenemos tantas dificultades en cuanto a las diferentes formas en las que fueron llegando los jugadores? Porque en realidad, los que vayan a jugar mañana seguramente son los que llevan más tiempo con nosotros en esta concentración. Puede haber algunos de otros, ¿no? Pero en líneas generales, el equipo va a estar mucho más cerca de los futbolistas que empezaron casi en el encargo de nosotros. ¿Rusó, aquí? Sí, Román Rodríguez de Fox Sports, que gusto vernos. Bueno, tener respuestas mucho más cercanas a los primeros dos años que estábamos. Nosotros creo que durante ese tiempo fuimos una selección que nos ilusionábamos nosotros de vernos con actuaciones muy buenas y también con una idea que iba progresando partido tras partido. Y creo que a través de nuestra ilusión ilusionábamos también a la gente. Y eso está claro que en casi toda nuestra etapa de eliminatoria no lo hemos podido lograr. No hemos ilusionado a la gente, sobre todo en el Azteca, cuando pudieron ir. Hemos sido una selección estrictamente utilitaria, hemos sido una selección que ha sacado una cantidad de puntos muy importantes, pero pocas veces a través de una forma de juego que se acerca a lo que nosotros pretendíamos. A mí particularmente me gustan los nueve que hacen goles, pero también que forman parte del juego del equipo, que no se desentienden en nuestro juego del equipo. Eso en disciplina táctica. Bueno, bien, perfecto. Entonces, sí, quiero eso. Quiero un futbolista que tenga terminación, pero que también participe del juego. Y es lo que Raúl nos dio durante los dos primeros años. Yo recuerdo fácilmente un gol a Argelia con habilitación de Raúl a Corona Profundo. Recuerdo, no, ese no sé si fue Argelia o fue Corea. Recuerdo un partido con Argelia, habilitación de Raúl a Laines Profundo, gol de Laines. O sea, nosotros queremos recuperar, por dar el nombre de Raúl, nunca pretendimos tener un número nueve que sea solamente un terminado. Porque nosotros en nuestro esquema básico, si bien en algunos momentos hemos cambiado, nosotros jugamos con dos interiores y una contención. Es decir, no tenemos el enlace típico dentro del equipo. Entonces, no podemos prescindir de un nueve que haga de enlace cuando nosotros utilizamos ese sistema, porque es muy difícil hacerlo con los jugadores de interior. Entonces, necesitamos un nueve que por momentos se haga número diez detrás de los jugadores de Argelia. Aún nos ofreció todo eso durante mucho tiempo. Pues ahí están las palabras de Gerardo Martino el día de hoy. Luis, ya te dignaste entrar después de tus pinches lugares comunes ayer. Oye, ayer te extrañamos, ¿eh? Por cierto, ¿sabes quién te mandó muchos saludos ayer? Nadie, nadie. No, sí, don Roberto Guerrero Ayala, el pelícano. Ahí, ya trabajamos muchos años juntos en TBC, ¿te acuerdas? Mira, lo invoqué porque ayer estaba hablando de él. En serio, estuve en la transmisión de TUDN para la final. Entonces, ya me acerqué y ya me saluda. ¿Cómo estás, perro? ¿Reconocimiento o nada más al perro Bermúdez que se la pasan chupándosela en lugar del don Robert? Porque también tendrían que ser un reconocimiento a don Robert, ¿no? Sí, porque haz de cuenta que el Atlas es del perro Bermúdez y de Medrano, ¿no? O sea, nada más. También hay otros atletas de gran prosapia como don Roberto Guerrero Ayala. Claro. De acuerdo. Oye, sí trabajamos muchos años juntos, ¿no? O sea, como que serían cuatro años con el que narrábamos. Él ya le tocó comentar con nosotros. Ya no narrar. Sí, pero ha narrado muy bien. Narraba muy bien en su época. Sí, sí, sí. Los 60, los 70 y los 80. Todavía los 90 narró. A mí me gustaba mucho. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos. Regresamos. Señoras y señores en reacción en cadena. Luis, ayer estuviste en el Estadio Jalisco. Golpe de autoridad del Atlas, ¿eh? La verdad que muy bien. Y todavía la desfachatez, como le decía en la editorial, del Pachuca, el equipo más protegido, sobreprotegido del arbitraje mexicano en los últimos tiempos, quejándose del arbitraje. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero, Luis, era una expulsión clara a Chalá, como quizá el codazo de Gignac era expulsión clara. Exactamente. No es un equipo voto, ya lo hemos dicho muchas veces. Exacto. Ya, ya, están así porque así quieren, ¿no? Ahora, a mí, me gustaría llevarlo más allá del arbitraje. Ayer, otra vez, Coca vuelve a demostrar que conoce bien, que trabaja bien los partidos, porque Pachuca, jugando con 10 hombres, porque el Pocho Guzmán desaparecido todo el partido, jugando con 10 hombres, ¿quién se erigió en figura del Atlas? ¡Camilo Vargas! Camilo, Camilo Vargas. ¡Camilo Vargas fue clave! ¿Cuántas fueron? ¿Tres o cuatro, no? Por lo menos tres, le conté. Clarísimas, ¿no? Que llegó Pachuca al área. Y Atlas, me parece que se ha convertido en un equipo que es determinante, sabe aprovechar las oportunidades. El Atlas sabe que va a tener una o dos en el partido, y a partir de ahí, si las logra, no hay cómo quitarle la victoria, ¿eh? Muy bien el Atlas. Por ejemplo, ayer están hablando de, me están hablando un poco con Selección Nacional y de algunas posiciones, dos buenos laterales derechos en la final, y solo uno de ellos estará en Selección, ¿no? Como lo es Kevin. Exacto, que habla mucho de Abelga, ¿no? Ayer se dio uno cuenta del nivel del Pocho Guzmán que no está para la Selección Nacional, por eso mismo, porque en momentos determinantes desaparece, ¿no? Como también algunos de la Selección Nacional, por supuesto, pero al final se encuentra, ¿no? Otro fantasma. Otro pizarro, ¿no? Y por lo menos ya conoce a los otros fantasmas. Por ejemplo, yo ayer creo que el Hueso Reyes sigue levantando la mano. Aldo Rocha. Aldo Rocha. Digo, la verdad es que es como lo del Chicharo que ayer le decía yo, ayer es perder el tiempo porque al final no están en el radar de Martino y no van a estar, ¿no? Al Hueso Reyes deberían llevarse a la América. Ah, ya lo tuvieron, ¿verdad? Ya lo tuvo. ¡Ay, baños, ay, baños! Oye, yo creo que el Hueso Reyes va a apuntar ahora sí para el norte. Es que tiene el nivel, o sea, tiene una mística distinta, ¿eh? Lo que se vio ayer. Miguel lo tuvo en América, es lo que no recuerdo. Fue con Miguel que lo tuvo en América. Sí, después de que lo rescata Mario García, ¿se acuerdan? Que el Hueso estaba en lo que era la segunda división y que ya incluso... Nuestra Liga Premier, no me la abren. La Liga Premier, no, antes segunda división, ahora Liga Premier. Es la tercera división, ¿no? Lo rescata Mario García y bueno, le da... La tercera división que el vehículo es la tercera división y la otra es la cuarta división, la que tú manejas. La Premiership, ¿cuál es, Abraham? La tercera división. No, es que ya él, lo escuché el otro día en la expansión MX y dice que la expansión MX ya se fue, es la Premiership. Ya, mejor me voy, porque si no, no me pagan. No, a ver, lo de Atlas es extraordinario. ¿Qué no le debe de pasar, Gerardo, a Abraham, lo que le aconteció el sábado ante Tigres? A ver, claro que no le va a pasar. Tigres tenía dos factores muy favorables. Primero, un árbitro que es un verdadero imbécil, ¿no? Que marcó dos penales inexistentes, como César Ramos, Palazuelos. Y tenía a Guignac, ¿no? Y tenía jugadores de esa calidad. No las tiene Tigres, ¿eh? Digo, no las tiene Pachuca. No, no las tiene. No tiene ese liderazgo nadie en el campo, no tiene esa mística, ese envión que tiene Guignac, no lo tiene Pachuca. Entonces, con lo que sabe hacer Poca, que lo hace muy bien. Va a ir a cerrar el partido. Va a ir a prestar el balón a Pachuca, que se asfixie y a buscar el tercer gol de la serie. A eso va a ir atrás, ¿eh? Con un gol en un contraataque los sacaban, los sacaban, los hacen pedazos. Ante una respuesta más popular muy negativa, porque Pachuca tampoco es el equipo que meta 300 mil personas en un estadio, ni el apoyo. No son los más mediáticos. Al Pachuca nada más le van por interés, ¿no? O sea, los que le van al Pachuca es por interés, interés, ¿no? Los de, uy, ya los metieron el primero, y esos todos, es interés, es interés, interés. Nadie le va al Pachuca, nadie le va al Pachuca. ¿Ni en Pachuca? En Pachuca sí le van a Pachuca. No, le va al Cruz Azul. No, pero bueno, sí, sí, o sea, sí tiene razón. Le van 10 mil personas al Pachuca. Es cierto, no es una final tan mediática, no lo es, porque Pachuca ha competido. Pero Atlas sí le está poniendo esa dosis. O sea, creo que Atlas puede meterse a ese grupo, ni va a ser... Pero Atlas puede ganar su tercer campeonato. Va a ser brutal. Y ayer lo decía el propio Pachuca, ¿no? Ayer lo decía el propio Pachuca, porque le preguntaron eso al final, Luis, de la conferencia. Ustedes ya se tuvieron que desconectar porque tenían que salir del estadio. Apagaron la luz. Le preguntan justo de esto, ¿no? No es una final mediática que quizá no le ponen mucha atención en lo general o a nivel nacional. Y se dijo que nosotros lo estamos disfrutando, estamos jugando bien y vamos a un poquito. Perdón, pero los que preguntan eso son los pendejos. Espérame. ¿Por qué? ¿Por qué? El Atlas tiene un interés nacional. Esa tiene tres campeonatos, bueno, dos campeonatos. No, pero es la final como tal, Gerardo. El Atlas tiene un interés nacional. Ayer tuvo 18 puntos de rating la final. Por eso, pero tú mismo estás diciendo... No, no, no. Yo te digo que nadie le va al Pachuca. Por eso. Y si nadie le va al Pachuca, baja el interés. A ver, me llama la atención. Al final por estar Pachuca. No le van al Pachuca. Al Atlas sí le van. En conjunto, solo Azteca. Los 18 puntos. Conjunto. 10 Azteca, 8. Un muy buen rating. Muy buena audiencia para una final. A ver, nada más, Gerardo. Eso no lo va a hacer el domingo, porque estos angelitos, bueno, la pueden tener en YouTube, ¿no? Porque la ves en claro gratis. Y para ver, son pedales de estúpidos. Los que querían comprar al Querétaro y no los dejaron. Los ponen en Fox Sports pagando. ¿Quién va a ver una final de Pachuca pagando? Bueno, son idiotas perdidos. Pero bueno, cada quien, cada quien es su mundo y su business. Ahora, a ver, la conversación ayer en Guadalajara, ¿sabes cuál fue, Gerardo? Entre aficionados es la comparación. Las comparaciones siempre van a estar ahí. Grupo Orlegui en dos años y medio podría lograr dos títulos ya. Lo que no ha logrado el Atlas en su historia. Jorge Vergara, la familia Vergara, en 20 años, que cumplen ahora 20 años, cumplieron de manejar a Chivas dos títulos. O sea, ya es la conversación por hoy de cómo están manejando a Chivas. Esa es la realidad. Dicen, Grupo Orlegui llegó y en tres años dos finales. Yo creo que, a ver, está lejano a Chivas, está lejano a América, está lejano a Cruz Azul. Es un equipo de alta popularidad, muy regional, de una clase media-alta de Guadalajara, donde se han inmiscuido y se han involucrado por este equipo desde hace muchos años. Y está bien, pero eso ha permeado. Ayer estuve en el Country Club. Tiene razón, ¿eh? Pura gente del ANA estuve en el Country Club. Me equivoqué de salón. Te quedaron y es, no, pura gente del ANA en el Atlas. No, 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 es cierto, es casi media-media-alta la afición del Atlas. Es casi media-alta. No, es Enrique Beas. ¡Beas más! ¡Beas más! Don Enrique... No, es que el más grande de Jalisco, ya sabes, por las pendejadas. Hola, ¿cómo están? Que le diga el Canelo de frente en la próxima pelea, lo que piensas. ¿Quién? Che Canelo. Ahora, entiendo. Pero en verdad, díceselo de frente, ¿eh? No vayas a volarte. Es un cobarde, es un cobarde. Otra vez, o sea, en París y viendo un árbol, o sea... Ahí está el estadio de Francia, güey. Espérate, estoy caminando. Por cierto, Gerardo. Gerardo y veanme. Estoy, estoy, estoy... Ahorita voy para poder platicar con todos ustedes de fútbol. Pero ustedes no le salen a la Champions, güey. ¿Qué hago? Bueno, espérame, nada más terminamos. ¿Qué le salen a la Champions? No, pues te voy a platicar con Dani Barba y con Juan Carlos Zúñiga y con Marión Reimers, que seguramente se va a ver un chingo de fútbol, güey. Vete mucho al carajo, güey. O sea... No, 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 espérate, no te vayas. Ya lo quitó, ya lo quitó. No, ponlo otra vez. Porque... No, ya... No, no, te vaya a burlar de con Marión, ahí con su amiga, güey. Me debes dos mil pesos. Ya te tengo tu gorra para este acto benéfico y veas, también me debe dos mil pesos. Está bien, yo te los pago con todo el gusto del mundo. Sí, sí, ya tengo tu gorra buena. Hay que incentivar eso, ¿eh? En verdad, qué bueno que lo hacen. ¿Por qué yo? ¿Yo qué te llevo? Me debes dos mil pesos, veas. Ayer en la reunión de Atlas, aboné a la cuenta de Gerardo, a la cuenta tuya para un acto benéfico. Oye, nada más que... Dos mil pesos. ¿Cuál será más criticada? ¿La narración de TNT con Reimers y compañía o la de Beas con sus niños que nada se la pasan succionando del... Uy, no, por eso, espérame. Tuve que tomar control, yo voy a estar en la transmisión para meterle tranquilidad a eso. Pero a ver, no te hagas, güey, si es por los compromisos comerciales, cabrón. Por eso, güey. Siempre denostando... Denostando, güey. No vayas, güey. En verdad. Mándalo al carajo, mándalo al carajo. No, a ver, yo nada más, yo sí quiero decir una cosa, porque insisto, ahorita vamos a platicar bien, largo y tendido y bonito de lo que dijo Klopp y lo que dijo Angelotti. Klopp reconoció el favoritismo del Real Madrid. Perdón, vea, me extraña. No es Angelotti, es Ancelotti. Porque la gente... Siempre le ha dicho... Siempre le ha dicho Angelotti. Siempre le ha dicho Angelotti. Como tú le dices... Como tú le dices Mohamed, güey. Y es Mohamed, güey. Y ya, güey. O sea, ahora vamos a estar muy puristas. O sea, disfruten, güey. Fin de semana. México juega contra Nigeria. La verdad es que no queríamos pintar, güey. Eso es la realidad. El checo, el checo. No queríamos que entraras. Pero bueno, ya te metiste. ¿Por qué no mejor agarras a tus niños y a los que sí los puedes denostar y no te dicen nada? Y todos tranquilos. Ok. Ya por fin tienes una buena toma. Duque, tú que sabes tanto de la UEFA Champions League y que sabes tanto de los equipos involucrados, ¿en qué año...? ¿Cuál fue el primer estadio del Real Madrid? El primer estadio del Real Madrid fue el parque de la corrupción de Franco. Oye, no, no, por otra vez. Vamos a darle una asignación ahorita a ver si mucho de Champions. Por otra vez. Ok. A ver. Ahora voy a poner, pero es que no, bueno. Y le puedo preguntar algo también, le puedo preguntar algo. Oye, güey, ¿por qué es así conmigo? Espérate. Oye, veas. Sí. Tienes una asignación. Tienes que ir hoy al hotel, al hotel que los encuentra en París. Ahí fue clave para que se creara la Copa de Campeones de Europa, el hotel embajador en español. Arma tu reportaje. No, en verdad, arma tu reportaje. Pero tú ya lo sabías, veas, ¿no? Hablando, fíjate, fíjate cómo le hacen aquí los medios de comunicación, Gerardo. Tienen una tecnología muy buena aquí. Como en esta ocasión, el estadio no tiene las instalaciones como para ser los típicos lugares extranjeros. Ellos eran del Madrid. ¿Por qué no los pones a uno de ellos? Exacto. Pero ve, además, aquí abajo, en este mismo caminacito, ahí está la redacción, ¿ya vieron? Claro. Porque en estos momentos, ahí está. Pasa, pañorra. Pasa. Ahí está la charla. Ahí está la charla del míster ahorita con los jugadores del Madrid, Gerardo. Mira, para que te mojes. No tienen los derechos de la televisión española. Para que te mojes, Gerardo. Ahí está hablando. Mira, está Vinicius con Karim Benzema. Camavinga. Están dando y escuchando al míster. Ancelotti. ¿Qué momento se está viviendo? De verdad, ¿eh? Hola. Oye, nada más para acabar con lo que, para que tengas un poquito más de cultura. Aquí les mando los besos. Me están mandando un par de besos de aquí. Salud con mucho. Hola, gracias. ¿Qué te manda? Reacción en cadena. Estos güeyes, mira, ve. Pero bueno. Ah, no sé, bien. Hola, ¿cómo estás? Si no voy a estar. Bueno, el campo de... El primer campo del Real Madrid fue el Odón. Camavinga. Eso fue en los años... Hasta los años 20, más o menos. Después se mudaron a Chamartín, donde se fundó... Oye, pero no veo. No veo. Chamartín, que es la famosa estación, ¿no? Del metro que explotó. Sí, pero es el barrio. No, es Isatocha. Es Isatocha. Sí, es cierto. Pero bueno. No, bueno. Esa es la marrita. Pero diles, ve a ver que eso no es de Champions, eso es del Madrid, nada más. No, 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 pero... Abriano García acá, que es de Chamaca. Y uno de los primeros de su jugador. Camisón, Camisón, Camisón. Fue el que fundó ese campo de Odón. Él lo jugó hace muchos años. El Real Madrid, fue hace unos 10, 11 años. Y después se mudó a Chamartín. ¿Quieres saber algo más del Madrid? Hoy abro la apuesta de que este dato lo utiliza mañana en la transmisión. Aquí es lo que yo... No, si quieres, yo se los mando, ¿eh? O sea, les puedo hacer un acordeón y se los mando, porque... Para estar diciendo lugares comunes... No, va a pagar por la 14. No, no mames, qué bien juega. Cuatro, tres, tres. Yo tengo dos Pepe del Bosque. Qué hueva me dan. Qué hueva. Gerardo, el camión del bar. El camión del bar, Gerardo. Ya llegó el equipo de Arturo Grisio, todo está listo. ¿Por qué no tiene el escudo del Madrid? También lo hace media. Por eso, y deja, no, otro pendejo. ¿Por qué? Oye, veas, vamos a hacer una apuesta. Mañana yo voy a estar ahí, pero apostemos, Gerardo, cuántas veces... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué partidazo del siglo, güey! Oye, oye. Tenemos que hacer una reflexión y creo que el otro año va a ser en Turquía y tenemos que estar nosotros tres allá para meter la inteligencia a esto emocional. Bueno, pero a ver, nada, el Rick le lleva al que le succiona el Rick. O sea, es lo único que hace. Lleva a Barba, a Timmy, o sea, todo lo que dice. Sí, señor, ¿qué hora es? La hora es que usted quiera, el Rick. Mira, Gerardo, ni te hagas vuelvo. Además, por tres pinches pesetas, güey. O sea, todavía les pagará, pero te pagas tres pinches pesetas. No, no, no. De hecho, cada quien se paga lo suyo. Gracias a Jim, por cierto, que ahora está oficiando su vuelo de avión. A ver, lo que es una realidad... Vuelo de avión, ¿qué me equivoco? Vuelo de tierra, güey. A ver, lo que es una realidad es que ahorita sí voy a ir con ellos. Ellos están talachándole como deben ser. Nada más, muévete un poquito, ahí está. Porque si no te da todo el tono atrás. Es que tengo que llegar, cabrón. Está todo cerrado, güey. París, un mismo. París es espectacular, pero que no cobren llamados. No los necesitamos en reacción en cadena. O sea, no necesitan salir. Puedes salir tú solo. No nos aporta nada, güey. Tú tranquilo y yo nervioso. Pero, de hecho, mira... Oye, vea. Hay algo... Atención, porque están reportando que va a ser, o ya lo es, un partido de alto riesgo, ¿no? Desde... Por los ultras españoles. Por los aficionados, el choque de aficionados que puede haber. Ya que lo hablas así como tal, pidieron las autoridades a las porras más ultras que no llegaran desde ayer a la ciudad de París. A partir de hoy es cuando empiezan a llegar los aficionados ultras. Entonces, hoy es cuando ya empieza el famoso... Las famosas imágenes de los bares hasta el queque, ¿no? La mayoría de personas que no tienen boleto, que están buscando y que evidentemente se carecen, pero que... Hace rato en el metro, Gerardo, ya me tocó la primera peñita del Madrid. ¿Cuántos finales son? Son los típicos, señores. ¿Cuántos finales son de qué? Del Madrid. ¿Cómo? ¿Cuántos finales? Pues ha jugado 16 finales de Champions. 16 finales. 16 finales, nunca ha habido un lío con el Madrid, ¿eh? El problema son los ingleses, aunque lo quieran trasladar al español. Díganme que hubiera habido una final de Europa con el Madrid. 15. Pero... Pero... El Madrid tuvo acceso... ¿Cuántos de cabanas está el rodeado? No, porque tiene que vender en la Madrid. En la Madrid tiene... Tuve 15 mil boletos en los socios de Madrid. Madridistas, ustedes son... Los enemigos del Madrid. No, no, no. Son más de rateros, ustedes. El problema es el Liverpool. El Liverpool fue el que hizo el Estadio Heysel. Matanza, matanza, mataron gente. Pero, Gerardo, pero también tienes que reconocer que hay un grupo radical dentro del Madrid. Los famosos Sultras, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están 16 finales? ¿Qué problema ha habido? Dime, ¿qué problema ha habido? No, no, de acuerdo. Pero, ¿de qué es un partido de alto riesgo por... Eres un madridista. Eres un anti-madridista. No, 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 no. No, eso es en serio. No, no, no. No, no, no. No es de anti-madridistas o no. Eres un anti-madridista. Algunas autoridades lo catalogan así, ¿no veas? Las autoridades me valen madre. O sea, es que en finales y no ha habido un antecedente de violencia del Madrid. A ver, yo solo digo... Que siga así, que siga así con la prevención y punto. ¿Cuál es el problema? Ahora sí, ¿por qué te enojas? No pueden ser amarillistas. Es que ya llegaron los del Madrid. A ver, no, son los de Liverpool. Pero no dijo eso, veas. O sea, yo sé que no se sabe explicar, pero no lo dijo así. Es un mafioso de la información. Todo lo que lo dijo. No lo dijo así. De hecho, fue Luis Castillo, güey. El equipo más ganador de Jalisco. Pues sí, el equipo más ganador de Jalisco es la Chivas. Pues es la verdad. Pero no puede ser el partido de Jalisco ayer. O sea, Pedro Antonio Flores, ¿cómo amanecieron? Pues con 12 títulos, güey. ¿Cómo ves? O sea, y David Medrano, güey. Así. A ver, hay gente que es a Medrano, güey. Dile, a ver, 12 y 2, ¿cuánta diferencia hay? Pero 10 títulos, cabrón. 10, güey. 10. ¿A ti qué te da? ¿Qué te quita? ¿Qué te importa eso? Déjalos disfrutar. Sí, claro. Y al perro Bermúdez. Y a Paco González. Se rían aquí los dueños. Pero bueno, es que ahí está el periodismo, tiene razón Luis Castillo, el periodismo de bufandas. O sea, le tiras al Madrid y le tiras a los atletas. A los atlistas. Protagonistas de este fin de semana. Y se la succiona Javier. Porque Chivas hoy no está, no debe estar en la órbita de esta conversación. Y ahora también, ahorita no está de moda Javier Alarcón. ¿Qué buena? Se la succionaría Javier Alarcón y que hiciera chamba o se la succiona a la bomba. Así es, este güey. Oye, Javier Alarcón se apagó, ¿verdad? ¿Qué pasó con Javier Alarcón? Ya no se ha habido nada del todo bien. Pues sí, ahí sí sigue en imagen, en su canal de YouTube. Bien, bien, bien. Javier Alarcón. Ahorita regreso con ustedes para platicar de Champions o sin ustedes, güey. Con gente que sabe de fútbol. No, sin nosotros, con tus niños, si quieres. No, 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 no te necesitamos. No, ve con tus niños que te dicen, sí, señor. No, señor, como la traiga, señor. ¿Qué quieren comer? Lo que usted quiera, señor. O sea, pon a esos que según tú sabes. ¿En dónde me recomienda cenar hoy? Nada más. ¿En dónde me recomienda cenar hoy, Gerardo? Te voy a recomendar, pero espérate, cállate dos segundos. No pueden salir al aire si no firman una carta de que no pertenece a este programa. Pero que la firmen sus papás porque se llevan... Ayimi, no las veas. Ayimi, le debemos lo de la presentación del Balón de Adidas del Mundial, güey. Ya me lo está cobrando acá. No, pues nosotros lo vamos a pagar. No lo hemos mandado. Vivimos la oportunidad. Pero bueno, güey, hay que mandar nuestras tallas. mis primeros jefes o mi primer jefe. ¿Sabes cuántas? Hay una fila, ¿eh? O sea, así me decía, es cierto, ¿no? Hay una fila allá afuera esperando, güey. Y te fuiste y no te pagaron, además, en Aguacatón, ¿no? No te pagó. Hay una fila, ¿eh? Invirtiendo mis datos en 15 meses para no decir nada. Pero yo, en verdad, los quiero y los extraño. Y tiene razón, Luis. Se vea a comer. Tiene razón, Luis. Estambul, tenemos que estar. A pie de cuchón. Enrique, se vea a comer manitos de cerdo y sopa de polla a pie de cuchón. Pídete media hora de cuerdas como Luna en el 98. Patito, Patito, Pato también, ¿no? Así será. Oye, por cierto, aquí también se ven los Juegos Olímpicos. Están dejando la ciudad. Un nuevo metro que va a recorrerla en 35 minutos. 35 minutos. Hay muchos lugares que es un caos y un desmadre, pero la están dejando muy bien, ¿eh? Lo que sí ya en lunes te vas a conectar en México, sí te encargamos que ya nos traigas algo. Ya hay una tienda de los Juegos Olímpicos, ¿no? Les voy a llevar una bufanda y hay que estar chingando y no de las oficiales porque se acabaron ayer. No, no, no. Se ven en los argelinos. No, no. A ver, ve a buscar. A ver, tienes dos asignaturas desde la redacción. Una, ir al Hotel Embajador donde se fundó la Copa de Campeones de Europa y dos, ir a la tienda ya de los Juegos Olímpicos. Ármate un reportaje. ¿Qué hay ya de los Juegos Olímpicos? Ya hay tienda de los Juegos Olímpicos. Claro, claro. Y lo del metro. ¿Cómo se dice embajador? Vea, te voy a decir algo que algún jefe de periodismo te debió decir algún día, pero ya vi que no. No me lo platique, güey. Trabájalo. Hazme la nota, papá. Escríbelo, ¿no? ¿Cómo se dice embajador en francés? En base. En base. Ahí tienes que decir... No, en verdad. Mira, ve nomás. Ve nomás, pinche veas. Cuéntas las leyendas, pero eso no lo va a contar Jimmy, que estabas caminando porque te tiraban monedas porque pensaron que eras un homeless angeliano. No, que no hable Jimmy, güey, que ayer... Yo hice todo lo posible por entrar al postgame ayer, güey, pero estaban balanceando ciertas personas que no voy a decir sus nombres, que no voy a decir sus nombres, disque hablando francés. Disque hablando francés. Pero bueno. Afortunadamente, como yo llevo con gripa toda la semana y no es COVID, no estoy tomando. Ahorita nos vemos, compañeros, los quiero mucho. Enlazamos, enlazamos contigo. Mañana programa especial, ¿eh? Te pido un favor, veas, te pido un favor. Sí, mañana, mañana. Déjate más botones de la camisa, por favor. Seguro. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto saludarlos. Aquí andamos, justamente en la explanada del Esté de France. ¿Qué día? ¿Qué día, mi querido Dani Barbae? ¿Qué día? Conferencias con cuántos compañeros, cuántos colegas salieron ya a calentar esos últimos ejercicios, entrenamientos, los equipos, los técnicos. Estamos en la cuenta regresiva. Estamos en la cuenta regresiva, querido Enrique. Y algo que me llamó mucho la atención, si te parece, ya metiéndonos un poco en la materia futbolística, es la forma en la que cada equipo reconoció la cancha. Primero, lo hizo el Liverpool, y Jurgen Klopp fue bastante claro que se le hace muy extraño la forma en la que se manejó el tema de la cancha. Ojo, obviamente no quiere que esto sea ningún tipo de pretexto ni que se malinterprete, pero es una cancha que se mandó traer a inicios de esta semana desde Cataluña, desde Barcelona, con una empresa española para que fuera una cancha lo más parecida a una alfombra. Eso es lo que pretendía la UEFA. El problema es que sí se notan todavía los parches. Esta cancha ya está lista, ya está aclimatada, y Jurgen Klopp fue muy claro. Digo, es una situación que perjudicará y que jugará para los dos lados, pero sí le llamó mucho la atención y también su equipo tuvo un entrenamiento, una sesión mucho más corta. No excedieron los 30 minutos, básicamente pelotearon, aflojaron las piernas y el Real Madrid todo lo contrario. El Real Madrid fue intenso durante su práctica, durante el entrenamiento, piques, cortos, cambios de ritmo. El equipo está a plenitud, David Alaba se nos dijo que ya está bien, Thiago Alcántara por parte de Liverpool no tanto. Apenas ayer fue la primera vez que entrenó en la semana y sí se notó. Dosificación de esfuerzos total por parte de Liverpool y el Real Madrid ya en este cambio de chip total para lo que va a ser la final de mañana hubo un interés cuadras que duró cerca de 20 minutos con 11 jugadores por bando, por separado Mariano, Isco y Gareth Bale. Estos tres, gente de medio campo para adelante que evidentemente ya son parte de un grupo secundario del Real Madrid y se dieron muchas noticias, cosas importantes, mucha fama y mucha farándula también, mucho exjugador, vimos a Michael Owen, vimos a Stevie G, a Peter Crouch, a Rio Ferdinand, en fin, ya se nota con esta constelación de figuras que estamos ahora de una final de la Champions League. Qué cosa, hasta la piel se eriza, ya se escuchan de hecho allá los cánticos, de hecho por allá una de las esquinas del estadio no deja de tocar, de entonar, que creía que estábamos en vivos, no, pero es para que justamente sigan echando el cafecito los aficionados de Liverpool que curiosamente siguen las restricciones en la ciudad por el miedo que hay a que esto se salga de control, se desborde, Champs-Élysée por ejemplo está cerrado para los aficionados del Madrid de Liverpool, cerrado, si tú traes una playera, una bufanda, algo, no te dejan entrar a Champs-Élysée, hasta después del domingo a las cuatro de la tarde como que bájen en la euforia que pase todo esto y ya de ahí si quieres caminar en la calle más icónica y sobre todo de tiendas y de todo lo que genera Champs-Élysée puedes venir después, pero mira, vamos a seguir entrando en materia, vamos con Jaime Sandoval con el buen Jimmy a que nos entrega el reporte, qué dijo Marcelo, qué dijo Angelotti, qué dijo Jürgen Klopp, Robertson, qué dicen los protagonistas de la historia, lo de Marcelo que colmilludos, porque ya empezaban a hacer ruido por lo que representa Marcelo y hasta leen labios la prensa española y todo, pero bueno, es parte de lo que hoy está sucediendo en el entorno a unas cuantas horas, la invitación a que nos acompañen el día de mañana a las 2 de la tarde, el previo a partir de la 1 de la tarde en distintas plataformas donde vamos a estar, la transmisión para radio evidentemente, será un agasajo lo que hemos preparado para todos ustedes, lo vamos a disfrutar y lo vamos a disfrutar demasiado, porque estamos listos para el Liverpool contra el Real Madrid, vamos contigo Jimmy, adelante. Gracias compañeros, un gusto saludarlos, así es, un día intenso, el día previo a la final entre el Real Madrid y el Liverpool aquí en el Estado de France, donde hubo conferencia de prensa por parte de los dos equipos, tanto los técnicos como un par de jugadores estuvieron resolviendo las dudas y cuestionamientos de la prensa por parte del Real Madrid, el técnico Carlo Ancelotti, Thibaut Courtois, el arquero y también Marcelo, este futbolista histórico y multiganador con la camiseta blanca y por parte de Liverpool estuvo Jürgen Klopp, el técnico alemán y los dos laterales, tanto tú en Alexander Arnold como Andy Robertson para platicar con la prensa previo a la gran final aquí en el Estado de France. ¿Qué fue lo que dijeron los futbolistas y los técnicos tanto del Madrid como del Liverpool? Muchos temas importantes tocaron sin ninguna duda, también tratando de dejar pasar las polémicas y lo que vendrá en el mercado de fichajes y que ahorita no están interesados y no quieren hablar de ello, pero vamos a escuchar primero a Carlo Ancelotti, a Jürgen Klopp, a Andy Robertson y también a Marcelo, que esto fue lo que dijeron en las conferencias previas a la gran final de la UEFA Champions League. Tenemos que plantear un partido donde creo tenemos que mostrar lo que son nuestras calidades, entonces todo lo que hemos sido capaces de mostrar en la temporada tenemos que mostrarlo también mañana, lo que hemos mostrado durante la temporada que el equipo ha tenido un compromiso colectivo muy grande, que ha tenido muchas calidades individuales, que los jugadores que han entrado siempre han dado la cara y han marcado la diferencia, esto tenemos que mostrar y creo que Liverpool va a plantear un partido intenso, lo que es la calidad del equipo, un equipo intenso, con mucha calidad individuales, con mucha verticalidad, esto es lo que quieren plantear ellos, el otro es lo que queremos plantear nosotros, yo creo que al final el partido está ahí. yo desde que hemos pasado a la final ya empezaba ya los nervios porque sabemos lo que es jugar una final, defender a este club, lo que puede pasar también y nada, yo creo que solo va aumentando, pero como ha dicho el míster, yo creo que ya por la noche antes del partido empieza y las preocupaciones que son normales, pero desde el día que sabíamos que vinimos a la final estaba ya eufórico. ¿Favorito? No es una pregunta fácil, si ves la historia del club, sus jugadores y la manera en la que celebran cada remontada que han tenido, ¿qué remontadas? Desde mi punto de vista diría que el favorito es el Madrid por su experiencia, pero también los niveles son muy parejos en esta etapa, si jugamos en nuestro máximo nivel somos un rival muy difícil. No pienso en la final de Kiev, creo que tuvimos esa revancha en la temporada siguiente cuando ganamos la Champions League. tuvimos esa revancha en el torneo quedando campeones por primera vez. El juego de Kiev quedó en el pasado para todos nosotros. Nos enfocamos en este partido y claro que es el Real Madrid, pero estamos enfocados en ganar este juego porque queremos ganar el trofeo. Bueno, pues ahí las palabras de los protagonistas mañana en el Estad de France. Ya pudimos escuchar a Jurgen Klopp que le echó la bolita completamente al Real Madrid diciendo que ellos son los favoritos para levantar el título por lo que ha sido esta temporada ganándole al Chelsea, al Manchester City y al PSG en un camino complicado que tuvo justamente el Real Madrid también tratando de quitarle presión a los Ruedes recordando que ya perdieron esa final precisamente en Kiev contra el Real Madrid donde Jurgen Klopp era el técnico y diciendo a Andy Robertson que no es revancha para ellos no consideran que sea una revancha esa final y que su revancha la tuvieron un año después cuando le pudieron ganar al Tottenham en la final de la Champions League. Por otro lado lo de Marcelo es importante porque sigue siendo un hombre muy importante en la historia del club blanco sigue siendo este jugador histórico que ha ganado Champions League Liga Española desde su llegada después del subcampeonato en 2005 del sub-17 que precisamente perdió contra México no se ha cansado de ganar títulos pero su futuro sigue siendo una incógnita no sabemos si va a renovar o no con el Real Madrid está claro que el mensaje es que él quiere seguir portando la camiseta blanca pero el tema es que no depende de él sino de Florentino Pérez y es por eso que prácticamente rechazó la idea de tener una estatua porque él quiere él quiere seguir en la entidad blanca la próxima temporada así que estas fueron las palabras de los protagonistas compañeros entrenamiento que también tuvieron abierto una hora aproximadamente por el Liverpool y una hora para el Real Madrid que se pudo observar por parte de la prensa estos detalles previos a la gran final y todo se decidirá mañana aquí en el Estad de France sabremos quién será campeón si el Real Madrid consigue esa tan ansiada 14 y la segunda para Carlo Ancelotti con la entidad blanca o si el Liverpool termina consiguiendo una orejona más y Jurgen Klopp se erige como ese técnico de los Reds que también consigue dos orejonas en la institución regreso con ustedes compañeros para seguir platicando de lo que nos espera en esta final de la UEFA Champions League gracias gracias a Jaime Sandoval ahora sí Dani ya para podernos meter y adentrarnos a este mundo de lo que será este partido mañana queda claro que lo de Marcelo bueno pues es como en un marco tan importante que venga después lo que tiene que pasar que es prácticamente el cierre de círculos y de ciclos y me llama la atención el entendimiento que hay tanto de Klopp evidentemente también de lo que dice y conoce en el caso de Ancelotti aunque hace cuatro años se jugó la final no tiene nada que ver aunque sea casi los mismos futbolistas hay un reconocimiento a que ese proyecto de Liverpool todavía no estaba en esa parte de auténtica madurez a como hoy lo percibe la gente de Real Madrid como llega el equipo de Liverpool sí de hecho esta madurez es la que dice el mismo Carleto Ancelotti puede jugar a su favor y es que para ellos es bien importante el hecho de que el ciclo comenzó en Lisboa y este ciclo como bien lo dices podría terminar mañana aquí mismo en París y son los ciclos de la vida del fútbol consiguieron la décima que tanto se les había negado vino la once la doce la trece y ya están con la posibilidad de la catorce pero ojo que Liverpool también es un equipo acostumbrado a las finales esta temporada ya tuvo dos finales más la pelea in extremis por quedarse con la Premier League y ni qué decir que este ya es un grupo que está por su tercera final en los últimos cinco años ganaron una perdieron otra la balanza está equilibrada entonces también creo que es un partido que va a ser muy cuidado va a ser meticuloso va a ser jugado con pinzas con bisturí nadie va a conceder nada y van a ser detalles me imagino un partido pasado por un detalle por un error algún tema arbitral alguna polémica va a ser un choque de fuerzas entonces en esta clase de duelos tan parejos eso suele ser lo que destraba ya veremos qué historia se escribe mañana y aunque ahí también es una realidad que precisamente en el caso de Klopp entiende perfectamente cómo echarle la pelotita al Madrid ¿no? ¿por qué? porque si es un equipo más acostumbrado ¿no? a los famosos comebacks que decía en la conferencia este personaje que entiende que este año ha sido también muy especial para el madridismo que no se esperaban que estén aquí y es cuando entonces resulta que la que la mística que la fama que tiene el equipo llegan mucho más poderosos lo manifestábamos incluso durante todos esos días este estimado Dani como durante varias transmisiones nosotros lo íbamos diciendo atención el Madrid no es el favorito ni contra uno ni contra otro pero fueron dejando crecer a la bestia ¿no? y llega llega esta bestia y llega este equipo con un auténtico poderío que hoy realmente lo terminan dándole la estafeta del gran candidato ¿no? o sea hoy hoy cuando Liverpool tenía al inicio de una temporada de las 100 fichas estaban repartiendo en unas 30 para el City otras 30 para el PSG a lo mejor 18 y 18 para Liverpool y el Chelsea había 3 para el Real Madrid y hoy llegas con esas mismas 100 fichas y tiene 62 fichas el Real Madrid es decir mentalmente le han dado ¿no? aparte en París va a jugar su sexta final que dicho de paso ya se jugó una final Liverpool no en este estadio en el Parque de los Príncipes de hecho en el 81 Liverpool contra el Real Madrid pero digo ese es un tema anecdótico ¿no? porque al final del día si hay un club que realmente tiene ese poderío como lo tiene el Real Madrid no es el Rey de Copas pero si es el Liverpool ¿no? es el Bayern Múnich y por ahí son dos o tres clubes los que le compiten sin ningún temor viendo a los ojos al equipo del Real Madrid si es un grupo muy selecto y dentro de esa élite europea está evidentemente el equipo Red un Liverpool que mañana yo no sé quién vaya a ser el favorito yo no me atrevo como Jürgen Klopp lo escuchábamos también ¿no? él le tiró la pelotita al Real Madrid lo que sí creo que está muy claro es que son dos equipos que esta temporada la han sufrido y en serio se les ve ya con cierto cansancio se les ve ya con estas ganas de cerrar ciclo de cambiar el chip porque no a lo que será un semestre mundialista porque sí trataron de ser elusivos con muchas preguntas acerca de quién se va quién se queda qué sigue también por ejemplo se ha ido a Mané que seguramente estará en el Bayern Múnich eso es exactamente de lo que más se le preguntó porque además había mucho compañero de la prensa de la prensa senegaleses había mucho alemán y la verdad es que como técnicos también son muy buenos toreros porque qué faenas pudieron dar los dos entrenadores para no entrar en este factor de ruidos externos sueñan con esta Champions la viven de forma diferente y algo que dijo Marcelo que me gustó mucho es nosotros desde que te clasificas a la final vas sintiendo la emoción va creciendo y la noche previa es algo que no se puede comparar es algo ilusionante es algo único es algo especial y por supuesto con cierto sentido de añoranza pero también pues queda un poquito de esta vaya nostalgia creo que es la palabra nostalgia de saber que lo de mañana va a ser un partido que va a sacar chispas por donde se le ve hay tantas historias dentro de la misma historia que las aristas dan como para aventarnos la previa vas a ver que se nos ve como agua va a ser espectacular en todo sentido y bueno creo que ya con lo que hemos vivido hoy nos hemos dado cuenta que van en serio la organización espectacular todo fenomenal nuestros lugares nuestros asientos todo o sea ya está todo planchadito para que lo de mañana sea una auténtica fiesta futbolera como las de antes 80 mil personas sin cubrebocas sin restricciones vaya se nos enchina la piel eso de pensarlo ahí está todo listo todo listo todo listo ellos tienen su noche previa nosotros también nuestra noche previa y mañana nos acompañamos los invitamos a que nos acompañen en distintos espacios estaremos evidentemente con previos con post games con todo programas especiales en todas nuestras plataformas así que todo listo para disfrutar de la final Real Madrid contra el equipo de Liverpool desde el Stade de France bueno de regreso señores señores ya vámonos 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 mañana quién gana Luis mañana quién gana 34 grados ahorita te digo una cosa Nigeria no bueno no México va a ganar ahí pero después de vivir lo que se ve en el Bernabéu creo que si el Madrid merece la 14 o sea si si está tocado por algo el Madrid y además Carlos Ancelotti se convertiría en el técnico más ganador de Champions con 4 estamos ante un momento histórico mañana ¿no? Ancelotti se convertiría en el más ganador a ver porque tú no quieres meterle presión al Madrid es favorito sí porque tiene un mejor equipo y además rompería este ejercicio de técnicos alemanes ganando del 19 al 21 la Champions es momento que el italiano diga un golpe de autoridad en la mesa del Madrid y de Carlos Ancelotti para decir ya les prestamos la orejona tres años les prestó ya esos datos son de tus niños tres años ¿cómo? ¿cómo? esos datos son como de tus niños o sea ¿qué importa? no, pero esos datos yo lo leí en el marca yo lo leí en el marca yo no soy como otros que se pusieran la información del marca del AS y no reconocen lo hacen como datos suyos yo lo leí hoy en el marca ¿no? hay que reconocerlo ya ves que otros de buen andato adiós adiós